El jugador está bien, está bien. ¿Ya estamos? Sí, ellos ya están para arrancar, acá también. Arranquen cuando quieran. Bueno, Oblivion, mejor jugador de Paraguay, con la bandera de Paraguay atrás en la silla. Muy hype. Sí, sí, está re hype. Pichu, Chrome. Me hablaron del Chrome de Oblivion. Me dijeron muy buenas cosas. Vamos a ver cómo se desenvuelve Alilu contra este Chrome. Oblivion muy bien, llegando al top 8. Demostrando el nivel que hay, no solamente en Argentina, en Chile, sino que en ningún país de Sudamérica se está quedando atrás ahora. Eso fue algo muy lindo de ver. Ya Alilu comenzó con las convenciones de Pichu. ¿Consigue el Tech Chase? No. Pero lo tiene en Corner. Todavía no se terminó. Pero el Airdodge... Ah, ese Power Mars para el otro lado. Y ahora es el turno de Oblivion. Vamos a ver si consigue. Ese Down B que no lo pegó. Y... Uf, no. 86. Uh, ¿qué fue? Fogartil, sí. Fogartil. 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 Lo mató en 100. Está bien. Sí, sí, sí. Es Pichu. No es Pichu, está bien. Mata. Oh, y trata de conseguir el... Es más, no lo consigue. Va a ser castigado con el Double Edge Sword de parte de Chrome. Neutraler. Manteniéndolo de borde. Es muy sólido el Let's Trap Game. Tanto de Chrome como de Oblivion. Eso está muerto. Sí. Oblivion, jugador de espadas. Se siente muy cómodo jugando a espadas. Es lo que le gusta. Y si no tiene el látigo. No, bueno. Dijon, tipo, se entiende la idea. Eh... Jugada Cloud en Smash 4. Acá sigue teniendo un Cloud. Richter y Chrome. Parece que es su roster. Vamos a ver cómo se desenvuelve Alilook contra cualquiera de estos tres personajes. Siendo el primero que tiene enfrente. Nada más ni nada menos que Chrome. Parece que está bastante even. Lo va a tirar afuera de stage. Va a tirar el up early. No quiere que lo vuelvan a limpiar. Mientras que Alilook espera alguna opción en el piso que pueda ser castigada. Tenemos Thundershot que conecta. Arrancan las conversiones de parte de Alilook. Se lo sacan encima con un forward tilt. Que lo pone en el ledge. Donde no querés estar contra Chrome. Pero llegué a Patak. Te eche situation. Muy bien. De la guiando un poco del trick. El Downer que le salvó la vida. Le salvó la vida el Downer. Y Oblivion con los dashbacks. Otra vez el forward tilt. Pegándole. Interrumpiendo la agility de parte de Pichu. Cerrando el stop. Y ahora la ventaja es un poquito más considerable que antes. Porque 85. Es un número que todavía no es tan grave. Eh, eh, eh. Me asusté. Me asusté mucho. Pero bueno. Empieza a sumar porcentaje Pichu. Que no querés que Pichu... Pichu viste como te pegaba una vez y como no me gusta. Menos contra una espada. Quiso hacer parry y no lo consiguió. Está bien. The man with no fear fue Oblivion. Dijo ok, do it. Do it. Y así como así lo esperó. Fogo vareroa. Fogo vareroa. 48%. Intenta conseguir un power más que hubiera cerrado la historia. Air option en el suelo. No conecta mucho más. Lo va a tirar afuera. Va a tratar de edge guardearlo. El backer yendo bien, bien abajo. Agility para volver al stage. Neutraler. Backer frame trapeando un poco. Consigue un trade que para Oblivion. Eso vale mucho. Pero sigue en el borde. Tenemos parry. No tenemos el left tilt. Y ahora otra vez Oblivion. Left trapeando a Alilook. Quien se levanta del borde con Get Up Attack. Una opción muy arriesgada. Pero bastante riguardeante. Tenemos Down. Qué linda conversión la verdad. No pensé que se la tuvo en 170. No hay salto. No hay salto. No hay salto. Llega muy bien. Llega con lo justo Oblivion. Y Alilook. Lo empata. En stocks. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Sabemos que es Pichu. Pero está cornereado. Una buena conversión. Puede dar vuelta la sensación para ambos. Tiene que respetar muchísimo esa espada. Y no tiene que apurarse en salir del corner. El uso de los Thunder. Yo trae el Thunder para delayar un poco a Agility. Que vuelve hacia dentro del stage. Para escapar de borde. Y todavía no logra tocarlo. Pero Oblivion no puede cerrar el partido. Tiene que buscar ese hit. Y tiene que tener muchísimo cuidado. Eso puede llegar a ser castigable. Va a quedar autoshield. Se puede arrancar algo muy peligroso. Oblivion que se agarra de borde. Sin dudarlo. Y ese backer. Ese backer que se escapa. Increíble ese backer. Al bajar de la plataforma. Y le da el game número 1 a Oblivion. Esto es mejor de 3. Me dijiste, ¿no? Sí, mejor de 3. Mejor de 3. Sí. Me viste que desapareció la plataforma. Sí. En la Killcam. Sí. Player One Score. 1-0 para Oblivion. Representando a WC Click a Paraguay. Dejándolo todo. Mejor jugador de Paraguay. Qué lindo tener jugadores de afuera. Qué lindo torneo. Qué lindo que haya así. Más como una comunidad internacional así. Sí, sí, sí. La verdad que es una comunidad así. Que nos vayamos conociendo todos. Es hermoso. Es muy lindo. Y arrancamos. Game número 2. Vamos a tener Town & City. Un stage un poquito más grande para arriba. Pero Pichu mata para la costa. Sí. So it's okay. Tal vez le da un poco más de cancha para correr. Un poco más de cancha para caminar. Tiene más espacio para tirar Thunder Shot. Sí. Castiga como un Fmash. Muy lindo. Dajan se parte de Alilu. Para conseguir el grab. Vamos a ver cómo sigue la conversión. No logra de bajar a la plataforma. Pero sin embargo mantiene la ventaja. Es Oblivion que tiene que landearse. Resetear el juego neutral. Hermoso. Falling upper cross up. Que encima lo combió un backer. Y ahora así como así se dio vuelta la situación. Es Oblivion que tiene la ventaja. Es Alilu quien tiene que hacer algo. Pero se va afuera del stage. Trata de buscar el Fmash. No consigue el up B. Que lo deja en una situación bastante incómoda. Alilu evitando el extra 1. Pero Oblivion súper súper sólido. Si pueden corregir doble. Perdón. Ahora lo corrigo. Me disculpas. Sí. No sé si esto es WSK. Y Alilu casi consigue ese down B. Ahí estamos. 89% off T5. Vamos a ver si puede capitalizar. Le estuvo costando capitalizar afuera del stage. Veo que está probando como ver que funciona contra ese Apli. Exactamente. Primero tiró Fmash. Ahora está tirando Fmash. Estuvo probando el parry. Pero bueno. Antes el Thundersault funcionó. Vamos a ver cuál es la opción que se le da a Alilu. Alilu. Que bueno. Tiene un trabajo bastante grande por hacer. Pero... Es Pichu. Es Alilu. Esto es Top 8. Esto es Smash. Esto es Smash. No se sabe para quién se puede ir. El partido de Fmash no va a ser suficiente para matar. Gasto Lerdosh. Tiene que tirar el Apli. Llega con lo justo. Busca el extrapeado con el Fmash. Lo consigue. El neutraler que cae muy bien sobre el escudo. Y en la espalda de Alilu. El Valker. Abusándose de ese rango. Dallan en el borde. Y este Forward Smash. Ese Forward Smash. Lo pone a Alilu. Tal vez en su stock de torneo. Bastante contra las cuerdas. Mientras que Ollivion pareciera que está muy cómodo. Ollivion está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Está abusándose de su rango. Está matando a Verdi. Está Ledge trapeando. Y está jugando muy safe. Pero este es Alilu. Alilu fue una de las personas más Clash que vi en mi vida. Ya lo hemos visto hacer combats mayores que este. Lo va a tirar afuera del Stage. Se viene otra vez el Let's Tramp. Power Teal. Va a ser castigado con Kira Patak. Trata de conseguir algo. No lo consigue. Arranca las conversiones de Alilu. Lo va a buscar afuera del Stage. El Valker que no conecta el Upbeat. Y le da un respiro enorme a Oblivion. Que se lo saca de encima. Y evita una Let's Tramp Situation. Que podía haber sido súper súper peligrosa. Perdió y perdió el borde a cambio. Pero bueno igual ganó el neutral. Veamos ahora que consigue. El Valker le interrumpe el combo. Está muy complicado Alilu. Está contra las cuerdas. Pero vemos que está arrancando a hacer un trabajo. Antes se ve imposible. Ya no. Ya está bastante brutal. Pero son dos stocks. Ay, ay, ay. Son dos stocks. Pero Alilu. Vamos a ver si. Alilu. No descontemos Alilu. Todavía puede hacerlo. Mientras colega consigue este Power Teal. De ese DI. Parece un poco desafortunado. No es suficiente para cerrar el set. Se levanta de borde. Power Teal sigue cornereado. Todavía no puede salir. No consigue el respiro. Que tanto está buscando a ver. El forward tilt. Otra techa de situation. No concreta. Olivia muy bien. Decidiendo en las situaciones de riesgo. Lo fue a buscar a cualquier lado. El Api que no va a spikear. Igual de los dos. Para volver. Y respiran ambos jugadores. La plataforma. No es suficiente para matarlo. El Api otra vez 161% para Olivia. El 118 contra Alilu. Trata de buscar un backer. Pero no lo consigue el backer. Que le da en el top. Alilu. Último. Están jugando ambos jugadores. Pichu en 120. El momento para hacer clutch. Es ahora. Es ahora. Esto es el momento. En el que haces ciertas cosas. Alilu con todo. Si, si. Alilu. Alilu. Y LDI. Muy buen forward air de parte de Olivia. Si. Muy bien jugado la verdad. Muy bien de parte de Olivia. La verdad. Consiguiendo. No dejados intimidar por la presencia de Pichu. Y consiguiendo. Y manteniendo ese freeway. Porque viste ese momento. En el que se pasan mil cosas por la cabeza. Y empezás a tirar opciones. Si, si, si. Que no. Que no deberías tirar. Pero. Muy bien de parte de Olivia. Bueno. Felicidades Oblivion. Que avanza en este top 8. Felicidades Alilu. Que se lleva un super digno séptimo puesto. Recordemos que tenemos premios para todo el top 8.